Sí, el día de hoy el director de Asuntos Internos firmó los citatorios para que comparezca el exdirector de Obras Públicas, Sergio Acosta del Val, y el exdirector de Plenación y Evaluación de Obras Públicas, Rafael Chavestrillo, en relación a una denuncia presentada por un contratista derivado a un pago en exceso que se le hizo. Este contratista manifestó que por instrucciones de funcionarios municipales de Obras Públicas en ese entonces le ordenaron ejecutar una obra en un sentido contrario al estipulado en el contrato de obra, recayendo entonces un pago en exceso. Las estimaciones se las aprobaron, se generaron las facturas, se les pagaron, todo esto contraviniendo lo pactado en el contrato de obra, sin haber un convenio de por medio. Se le citó para que se presentara ante la Dirección de Asuntos Internos, ya que hay una investigación abierta. No tengo a la mano el número de expediente de la investigación, pero tendrá que declarar para así ya después determinar la recomendación que se hará en su caso, deslindar responsabilidades administrativas y llegar a una recomendación.